Aunque Marcela Basteri formó una familia junto a Luis Mrey, parece que el cantante español no fue el gran amor de la mamá de Luis Miguel. El programa Ventaneando, entrevistó a varios familiares de Basteri en Argentina, quienes hablaron del romance que Marcela sostuvo durante años con un hombre llamado Rubén Gariulo, tuvo un gran amor, por lo que cuentan, que es el señor Rubén. Eso es lo que he escuchado. Incluso que nadie entendió en su momento que la enamoró de Luis Rey o si realmente en algún momento se enamoró de Luis Rey, comentó Lorena de la Torre, nieta de Carolina Basteri. Miguel Butianeri, hermanastro de Marcela, dijo que Basteri y Rubén tuvieron una relación de varios años, entre 5 y 6. ¡Suscríbete al canal!